Buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca desde el oriente del estado de Michoacán para que siempre vuelvan. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos. Deseando que se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com. Gracias por su preferencia. Estamos transmitiendo a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31 en el oriente del estado de Michoacán. De igual manera en Facebook TV Monarca y Facebook TV Tajimaroa. Vamos a poner los teléfonos en el estudio también para cuando ustedes a través de Facebook nos pueden mandar algún recado, una fotodenuncia. Les agradecemos mucho. Bien, vamos con la información en este fin de semana de La Voz de Michoacán en su edición web. La Voz de Michoacán tiene su edición matutina, impresa, todas las mañanas y su edición web las 24 horas, donde cada momento, cada minuto se está actualizando. Además, también tiene su edición digital. Toda la edición impresa en forma digital. Puede usted suscribirse, solo 149 pesos mensual. En cualquier parte del mundo, usted va a recibir completa La Voz de Michoacán en edición digital. No tiene compromiso anual. Puede usted, a la hora que usted disponga, suspender esta suscripción. Así es que lea La Voz de Michoacán en Estados Unidos todos los días muy temprano para que esté informado de lo que acontece, no solo en Michoacán, sino también información internacional, nacional. Pero si a eso le agrega que va a tener información detallada de todas las regiones del Estado de Michoacán, deportes, cultura, finanzas. Bien, el día de hoy, La Voz de Michoacán, en su página web, pronostican lluvias intensas para este fin de semana en Michoacán. Incendios devoran bosques michoacanos en lo que va de 2021. Más de 27 mil hectáreas fueron siniestradas. El problema es que el próximo año, cada año estará peor porque no habrá humedad ya en los bosques. Camioneta impacta a pareja que viajaba en una motoneta. En Compándaro hay un fallecido muy difícil, muy difícil para los ciclistas y motociclistas, pero muchos motociclistas, también muy atrabancados, decimos nosotros. Se reporta tráfico pesado en carretera Morelia-Páscuaro por accidente automovilístico. Esta carretera cada día cobra víctimas, la toman como de alta velocidad. No sabemos si este es el caso. A la espera de información sobre la muerte de Lisette, salió de Los Reyes y fue hallada en Guadalajara. Es importante que las mujeres no confíen en nadie que no conozcan. Si es una amistad fortuita e inmediatamente toman confianza, pues hay gente, hay asesinos en todo el país. Vacunación contra COVID-19 para personas de 40 a 49 años arranca este próximo lunes en Morelia. Nace tormenta tropical Dolores en el Pacífico, lluvia y oleaje alto para las costas de Michoacán. La asociación de periodistas repudian el asesinato de periodistas en México y ataque a otro en Colombia. Castigo al Tri, dos partidos sin público y con amenazas de no ir a Qatar por rito homofóbico. El problema es que no entienden en la FIFA que no es en un sentido homofóbico, sino son culturas. Vemos en Veracruz como se dice muchas maldiciones que son ofensivas en cualquier otra parte de la República Mexicana y ahí no es que sean agresiones, ofensivas, es parte de la cultura. En México también es parte de la cultura, no tiene el sentido racista ni de insulto, simplemente es una cuestión de divertimento. Podrán algunos ser muy puristas, pero no va en ese sentido estos gritos y porras en los estadios. Y ahora somos de cristal, no podemos ni siquiera por ahí vibrar tantito más sentidos que nada estos grupos a nivel mundial. Manuel dijo que Jair estaba drogado, pero lo golpeó y asfixió hasta matarlo. Esto en Morelia ya está tras las rejas. El homicidio se registró en la colonia Primavera de esta ciudad el pasado 23 de abril. Un juez resolverá su situación legal. Bueno, pues plagada de muertes y asesinatos. Michoacán y todo el país atacan a ex candidato alcalde de Apatzingán y además los criminales balean su casa. Se trata de Fernando Poncia, quien contendiera en 2015. También fue baleada la casa del político y una escolta lesionada fue trasladado a una clínica. Héctor Parra es vinculado a proceso por abuso y corrupción de menores, sobre todo en contra de su hija. Descubre molécula que impide contagio de COVID-19. Pues sí, descubren todo eso que previene y ayuda a acabar con el COVID-19, pero después desaparecen todas esas informaciones. O son mentiras las que nos dicen, no sabemos. Eduardo Capetillo en tratamiento por haber sido diagnosticado con cáncer de piel y hoy, pues afortunadamente se encuentra bien de salud. El duque de Baviera se declara abiertamente gay a los 87 años. Después de vejez viruelas, dicen. Zack Snyder asegura que Batman... Bueno, puras estupideces acá en la cuestión de las películas. Como ya no hayan con qué llamar la atención, llegan a, de veras, a cuestiones que rayan en la vulgaridad y pornografía. Se suicida a Heidi Ferrer, escritora y guionista estadounidense. Hoy cada día también hay que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes, nuestros hijos y nietos, las drogas sintéticas son demasiado adictivas y en un momento dado pueden causar graves daños al cerebro, a los niños y jóvenes. Bueno... ¿Qué más tenemos? Tenemos mucha información en la voz de Uchacán, en su página. La burla del entrenador de Rusia, la protesta de Cristiano Ronaldo, con una particular habilidad, el director técnico ruso, usó una de las botellas para quitar la tapa metálica de la otra antes de tomar la bebida. El hecho ocurrió tras el triunfo de su equipo sobre Finlandia por 1 a 0 en San Petersburgo. Bueno, claro, a él sí le gusta el refresco, cada quien su cuete, ¿no? Funes, Mori y Chicharito encabezan la prelista del tri para la Copa Oro. Castigo al tri, dos partidos sin público y dos, ya lo habíamos dicho, con amenazas de no ir a catar por el grito homofóbico. No sé si esto lo pueden explicar algunos sociólogos, psicólogos, a estos señores de la FIFA. Nadie se ofende ni se preocupa por ese grito. Así es que... Pues tremenda la situación para la selección mexicana, que no tiene nada de culpa a los jugadores. Bien, este jueves, bueno, esto ya lo tuvimos ayer, vamos a la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com. Ahí, al momento de ingresar, tiene nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día, www.tvmonarca.com. En su televisión con internet, computadora o teléfono, ingrese y tendrá nuestras transmisiones, tres noticiarios diarios, 9 y cuarto de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche, reportajes durante el día y los sábados a las 3 de la tarde, informativo y domingo 3 de la tarde. Vamos a la parte inferior, tenemos toda la información de lo que acontece en noticias en el oriente del Estado. Tenemos la conferencia matutina del presidente López Obrador, la conferencia y comunicados del gobernador Silvano Aureoles, qué están haciendo los diputados del Congreso Estatal y en la parte inferior tenemos todo lo relativo con las actividades en los diferentes municipios, 14 municipios del oriente del Estado de Michoacán. www.tvmonarca.com. Vamos a un corte y regresamos con notas breves internacionales. Para salir adelante hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia. Adaptar, cambiamos nuestras formas de convivir, aprendamos a volver a comenzar, pero sin ignorar que la pandemia continúa. Proteger, cuidemos unos de los otros, tomemos las medidas necesarias, las que ya todos conocemos. Avanzar, sigamos adelante con fuerza. A pesar de la pandemia, a Michoacán nada lo va a parar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez te invita al prefestival de verano con la Sinfonieta. Te esperamos de manera presencial y a través de Facebook Live del 1 al 4 de julio. Acompáñenos a vivir lo mejor de la música. www.festivalmorelia.mx Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues tenemos aquí estas imágenes. Un oso pardo atravesó la ciudad de Sapporo, en Japón, donde hirió a cuatro personas y recorrió calles fuertemente, pues, resguardadas. Además, este oso, allá en Japón, vamos a ver cuál es el desenlace, según esta nota, que nos envían desde Japón. Aquí la tenemos. Vamos a ampliarla. Les decía que este oso, pues, aparentemente se ve pequeño, pero tienen una fuerza enorme. Estos osos. No sabemos si fueron heridos de gravedad en este recorrido que hizo. Recorrió calles fuertemente transitadas antes de ser abatido a tiros por cazadores. Pues, pues, sí, cuando salen de su hábitat, pues, estos animales, no es que sean agresivos por naturaleza, pero, pues, se encuentran fuera de su hábitat y lo que hacen es, pues, defenderse. Fue muerto a tiros. Bien, ahora una nota de la capital rusa, que se enfrenta a un nuevo récord de casos de COVID-19. Anunció este viernes restricciones en actos públicos, incluido el cierre de la zona para aficionados de la Eurocopa de fútbol. Una medida, sin embargo, limitada, y limitadas, perdón, para intentar preservar la economía. Bien, pues, no nos explicamos. Un gran productor de vacuna, Rusia, y tiene un alto índice de contagios. No sabemos. Raro. Bueno, por qué ellos, teniendo la vacuna, como Estados Unidos, no han vacunado masivamente a su pueblo, o prefieren venderla para tener mayores divisas los rusos. No sabemos, ¿eh? Bueno, tenemos otra información. En Japón ya están vacunando desde hoy a los miembros que participarán en la organización de los Juegos Olímpicos dentro de un mes. En Cali, Colombia, persisten las protestas, un manifestante muerto y cuatro policías heridos. Pues ahí, mientras no detengan a los agitadores, que les interesa no tanto el fin de la protesta, sino desestabilizar a este país. Los guardianes, guardianes de abejas, se lanzan a su rescate en México. Otro terrible problema. Los gobiernos, pues, ajenos a eso. Susurrándoles palabras cariñosas. Aquí vemos, Adrián Beliz saca puñados de abejas del interior de una estatua en el centro de México. Su tarea es rescatarlas para protegerlas de la gente y de los agroquímicos. Estancia Infantil Solecito. Calor de hogar. Servicio de cuidado y desarrollo infantil para lactantes, maternal y preescolar. Contamos con servicio de alimentación, seguro contra accidentes, actividades lúdicas, apoyo en hábitos de higiene, estimulación temprana, clase de música y movimiento, espacios seguros, personal capacitado y con experiencia. Apoyo de beca estatal. Horario de atención de 7.45 a 15.45 horas. Teléfono 786-154-2194. Cuidamos lo mejor de tu vida. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Les saludo a su servidora, Karen Gómez Aritzmendi. Vámonos con las estatales. Vámonos a Tiquicheo, quien ha sobresalido por su manera de saber aprovechar el agua de la lluvia. Pues este aprovechamiento ya es un sello distintivo de gallitos, 7 carreras en Tiquicheo. Pues con la actual construcción de 13 sistemas de captación de agua pluvial, el gobierno de Michoacán llegará a la meta de instalar 50 de estos equipos en la comunidad. Esto ha sido con recursos por 6 millones 882 mil pesos. Pues fue desde el 2017 que la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas ha llevado a cabo este tipo de proyectos en esta localidad. Esto es con la finalidad de poder hacer uso de los techos de las casas para poder disponer de estas precipitaciones como un medio para que los habitantes de estos asentamientos alejados o que se encuentran más marginados y dispersos territorialmente puedan acceder al vital líquido. Pues este propósito ha sido de la administración que encabeza el gobernador Silvano Aureoles Conejo y en este sentido Gallitos, también conocida como 7 carreras, constituye un ejemplo de impacto positivo que causan en la población estas obras hídricas. En esta obra se proyecta un sistema de desinfección y purificación del agua. Esto es para poder brindar completa seguridad a la población de su uso potable, así como también la construcción de una caseta con sanitario seco y un sistema de tratamiento para este mismo. Con este tipo de infraestructuras es integral y sustentable con el medio ambiente. Y me ha sido gracias a 6 Mujer que a casi 5 años de la puesta en marcha de este mecanismo, se ha logrado visibilizar y atender todas las formas de violencia contra las mujeres. Pues este es con el propósito de analizar los alcances y los retos que tiene esta implementación de la Arter de Violencia de Género contra las Mujeres. Pues las autoridades estatales revisan junto con los municipios con declaratoria el cumplimiento de estas medidas. En reuniones regionales, las cuales están encabezadas por la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Claudia Elena Padilla Camacho, se presentaron estos avances como ha sido en Urbapa, en Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Morelias y Tacuaro Marabatío, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Zaguayo y Zamora. Pues han pasado ya 5 años de esta declaratoria y se ha logrado atender todas las formas de violencia que existe contra las mujeres. Todavía faltan muchas cosas por hacer, pero la medida ha servido. Ha sido acompañada por las directoras de las instancias municipales de mujer, pues la funcionaria reconoció y agradeció este esfuerzo que han hecho para poder cumplir este mecanismo, que se ha marcado una ruta y probablemente habrá que reforzar algunas medidas. Pero Michoacán ha cumplido con todo lo establecido. Y en cuanto al tema del sector salud, avanza la vacunación anticovid para las personas de 40 a 49 años. Ha sido con éxito esta jornada de vacunación en Michoacán para las personas de entre 40 a 49 años, donde hasta el momento se han aplicado ya 99.246 dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y CanSino, pues han sido habitantes de Aguililla, Aquila, Arteaga, Chinicuila, Churumuco, Cua Guayana, Calcomán, Tepalcatepec. Esos fueron inmunizados con la aplicación de 4.983 dosis de CanSino. Por lo tanto, en Apatzingán, Ixtlán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Zamora y Zitacuaro, se han aplicado 41.748 vacunas de Pfizer. Mientras que en Hidalgo, Marabatío y Pátzcuaro, 20.602 de la Sinovac. Asimismo, en Ario, en Contepec, en Jacona, Jigilpan, Zaguayo, Tacámbaro, Tarímbaro, Venustiano Carranza y Zacapú, se aplicaron 31.913 de AstraZeneca. Para recordar que a quienes todavía no reciben su dosis, se pueden registrar en la página mivacuna.salud.gob.mx mivacuna.salud.gob.mx Aquí se les va a generar un expediente de vacunación, el cual van a presentar, junto con una identificación oficial, el día que acudan a inmunizarse. Bien, y también la Secretaría de Salud mantiene activas las líneas 800 y 911. Esto también es para los casos de COVID. Hasta el día de hoy se ha logrado brindar apoyo a 9.573 usuarios, esto con el auxilio del Centro Regulador de Urgencias Médicas, el CRU, y un equipo multidisciplinario de médicos para médicos y psicólogos, así como también pasantes de medicina, fisioterapia y salud pública, pues en el C5 han logrado contener el virus. Desde esta puesta en marcha de esta red de atención de enfermedades respiratorias, se brinda atención a todos los michoacanos, respecto a dónde acudir y qué hacer en caso de presentar alguno de los síntomas. Todo el personal está capacitado bajo los protocolos de atención, los cuales están establecidos por la Federación. Este es para realizar los test de enfermedad respiratoria y así poder canalizar a los pacientes a los hospitales que están habilitados en ese momento. Pues del total de usuarios atendidos, el 29% refirieron síntomas y signos de que cumplen con esta definición operacional de COVID y el 71% restante fue notificado para un seguimiento epidemiológico. El 60% de las llamadas han sido realizadas por mujeres, las cuales van en un rango de unos 40 a 60 años de edad. Y en espectáculos, hoy recordamos a Pedro Armendariz, quien en su agonía por padecer cáncer se quitó la vida. Pues recordando este porte varonil y galán que poseía Pedro Armendariz, llamó la atención no solamente en México, este país en el que brilló durante la época de oro. También fue en Estados Unidos, donde dio de qué hablar por su talento actoral y por sus semejanzas con la estrella hollywoodense Clark Gable. El suicidio de Armendariz fue hace unos 58 años. Conmocionó a sus seguidores, pues el actor tenía apenas 51 y su carrera se seguía alimentando de proyectos en México y Estados Unidos. Cuando decidió quitarse la vida, fue en un hospital de Los Ángeles. Aprovechó que su esposa lo dejó solo en la habitación y se dio un tiro con un arma de su colección personal. La vida de Pedro siempre estuvo íntimamente ligada a Estados Unidos, pues su padre, don Pedro Armendariz García Conde, era mexicano. Pero su madre, Adela Ashing, era estadounidense. Vivió en tierras americanas. Estos fueron los primeros años de su vida. Ahí comenzó sus estudios y aprendió a hablar inglés. Terminó su carrera en la Universidad Politécnica Estatal de California. Pedro, ícono de la época del oro del cine mexicano, era 12 años menor que Clary Gable, quien fue catalogado como uno de los mejores actores de este cine clásico estadounidense, pues tanto Gable como Armendariz medían 1,85 de altura. Ambos cautivaron con este varón y el bigote y una mirada profunda que lucieron junto a las actrices más bellas de la época. Y ni vámonos a African Safari, donde casi no la cuentan con la pandemia. Pero ahora tienen unos inquilinos y estos son unos elefantes. Pues la pandemia fue una temporada difícil para el Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari. Gregory Camacho, quien es director de este desarrollo del recinto, explicó que la crisis causó grandes estragos, porque a diferencia de otras organizaciones, ellos no pueden reducir gastos. Se tuvo que mantener los cuidados, la nutrición, la atención médica de miles de animales, además de los sueldos de todos. Pues asegura que se les dificultó muchísimo continuar con estas labores de rescate y apoyar a los animales que continúan sufriendo las presiones causadas por la mano del ser humano. Pero fue en medio de esta situación y mientras el recinto estuvo cerrado, también recibieron nuevos integrantes. Esto fue con la llegada de cuatro elefantes, uno de ellos es llamado Lester, que contará con un sustento económico gracias a la marca de colchones que le da nombre al animal. Pues tanto Gregory como Frank Carlos Camacho, quien es director general de African Safari, así como representantes de la marca de colchones, celebraron esta tarde el nacimiento y apadrinamiento de este pequeño elefante, con un evento dentro de las instalaciones del parque y como una forma de unir estos esfuerzos para la protección y la conservación de estos pequeños elefantes africanos. Pues ahora, más que nunca, se necesitan buenas noticias, pues saliendo de la pandemia, todos nos encontramos un poco cansados, preocupados, quizás un poco quebrados, pero lo mejor es que esto no nos encontramos solos, señaló Gregory. Para mí ha sido un gusto poderles llevar la información hasta su hogar. Yo me despido, pero no se vayan, los dejo con más información. El amor de familia no muere. Hemos emprendido un nuevo camino, construyendo desde casa nuevos horizontes que permitan reconstruirnos. La pandemia por COVID-19 nos ha enfrentado a nuestra realidad al arrebatarnos momentos, memorias y vidas. Demostrando que lo más importante es la salud y bienestar de nuestros seres queridos. Hoy, el tan escuchado Quédate en Casa se convirtió en un llamado urgente hacia el amor, unión, empatía y una nueva convivencia. La que nos ha devuelto al hogar. A los brazos de quienes amamos y extrañamos. Al enseñarnos a replantear nuestro legado y resguardar a los demás. Quédate en Casa nos permitió valorar la dicha del presente. Al comprender que el amor en familia no muere, a pesar del dolor, la incertidumbre, el tiempo y la distancia. La nueva convivencia es ahora la mayor prueba de amor y se manifiesta en la capacidad de dar, valorar y protegernos al avanzar. El amor en familia no muere. Asociación Nacional de Locutores, Delegación Morelia Michoacán. Gobierno de Michoacán. Ellos y ellas son nuestros héroes y heroínas. Los que arriesgan su vida por la de los demás. Quienes trabajan sin descanso y están lejos de su familia por cuidarte. Los que están en el primer frente de batalla con un solo propósito. Salvar vidas. Su trabajo es inmenso. Su sacrificio invaluable. Gracias por cuidarnos. Nosotros les cuidaremos quedándonos en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Tenemos información nacional. Ya habíamos comentado en ocasiones anteriores sobre algunas investigaciones y estudios de algunos, pues, moléculas que consiguen frenar la entrada del coronavirus en las células de los seres humanos. Hoy aparece nuevamente, dice, esta nota, científicos españoles han logrado identificar las moléculas que consiguen frenar la entrada del coronavirus en las células. Un descubrimiento que podría abrir la puerta para desarrollar fármacos antivirales eficaces contra el SARS-CoV-2 responsable del COVID-19. Lo han logrado investigadores del Consejo Superior de Investigación Científica que han conseguido identificar distintos compuestos moleculares que impiden esa entrada del coronavirus en las células. Según explicó el CSIC, en una nota de prensa difundida este viernes, esos compuestos moleculares consiguen inhibir la interacción que se produce entre las proteínas de la espícula del virus y los receptores celulares. Estas moléculas actúan en etapas muy tempranas del ciclo replicativo del virus, por lo que podrían impedir la hiperactivación del sistema inmunológico que acaba desencadenando la tormenta de citoquinas característica durante el agravamiento del COVID-19. Los compuestos identificados como inhibidores de la entrada del virus son moléculas propias del grupo de investigación que lidera María de Jesús Pérez Pérez, investigadora del CSIC en el Instituto de Química Médica. Bueno, pues ahí viene una explicación de cómo bloquean este virus. Esperemos que esto sea una buena noticia y que pronto, pues más que una vacuna, tengamos una medicina contra el COVID-19. ¿Estás por terminar tu preparatoria y no sabes dónde ingresar? El Tecnológico Nacional de México, Campo Ciudad de Hidalgo, te invita a que te registres a una de nuestras siete ingenierías. Las siete ingenierías aparecen en pantalla. Además, comentarte que a partir del 20 de mayo hasta el 11 de junio, los días martes, miércoles y jueves, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, estaremos realizando de forma presencial tu registro de fichas. Así que ven y conoce el Imperio de Jaguar. No te pierdas esta oportunidad. Ojo, el trámite en línea puede seguir haciéndolo, pero ¿quién no quiere conocer el Imperio Jaguar? Así que no tardes y regístrate en el link que aparece en la pantalla. Cuando vengas, te ofreceremos una visita guiada donde conocerás nuestros talleres, los laboratorios, nuestras instalaciones, pero sobre todo las carreras que ofrecemos y de qué se trata cada una de ellas. Pasa la voz, regístrate y ven con tus amigos. No pierdas esta oportunidad de ser parte del Imperio Jaguar. Si tienes alguna duda y quieres conocer más información sobre qué datos necesitas, visita nuestra página que aparece en la pantalla. No te pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Bien, pues ya está con nosotros aquí nuestros invitados el día de hoy que vienen del Centro de Rehabilitación Ecuestre Multidisciplinaria, un programa muy interesante que se ha creado aquí en Ciudad Hidalgo y que ellos vienen a explicar precisamente las bondades de este centro, que es muy útil para todas las edades, para todas las personas. Y vamos a pedirle al licenciado en mercadotecnia, Arturo García Amador, que nos explique brevemente cómo inicia este proyecto, pero antes vamos a pedirles que se presenten cada uno de ellos. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Arturo García Amador, soy licenciado en mercadotecnia y ahora estoy como encargado del Centro de Rehabilitación. Gracias, bienvenida. Mi nombre es Verónica Meneses Aguilera, yo soy licenciada en terapia física y rehabilitación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Kenia Marisol Patiño Torres y soy licenciada en psicología. Gracias, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por el espacio. Mi nombre es Tania Itela Echávez Estrada, soy licenciada en educación especial en el área de audición y lenguaje y pues mi función en el centro es cubrir las necesidades pedagógicas y de lenguaje. Gracias, bienvenidas, bienvenido licenciado. Pues, ¿cómo nace este proyecto aquí en Ciudad Hidalgo, Arturo? Bueno, pues, el centro nace con la intención de brindar atención a todas estas personas que tienen alguna discapacidad física o mental y atender estas cuestiones. Se usa una terapia tanto con el caballo, como se dice, es un hombre ecuestre. Sí. O también abajo de ella, con la fisioterapeuta y psicóloga. Así es. Vamos a ver imágenes de este centro que visitamos precisamente este sábado, va a ser ocho días y que me agradó mucho el ambiente que se respira ahí, de la naturaleza, la paz que se siente, la tranquilidad. Vamos a pedirles que nos expliquen cuál es la función de cada una de ustedes en sus especialidades. Bueno, yo como terapeuta física estoy encargada de todas aquellas discapacidades físicas. Sí. Obviamente también se le puede brindar terapia a las personas que no tienen ninguna discapacidad y como tal esa es mi función. Ajá. Bien, adelante. Pues bueno, mi función dentro del centro es brindar acompañamiento a aquellas personas pues que lo requieran, por ejemplo, desde niños que presentan como ansiedad, este, niños que son muy inseguros o este, que presentan alguna problemática ya sea pues emocional o igual de la escuela. Muy bien. Bueno, adelante. Bueno, pues como les comentaba, mi función es cubrir todas las necesidades del lenguaje. Trabajamos con orofaciales, cubrimos como todos los aspectos del lenguaje y esta parte pedagógica pues a veces los niños se van quedando o no van a la par con sus compañeritos y bueno, esa es mi función, como encaminarlos a que vayan pues igual que sus compañeros. A ver, ¿quién de ustedes me puede comentar? Allí precisamente hace ocho días platicábamos también de la participación que puede tener cualquier niño, joven, adulto para en este tiempo que estamos de pandemia puedan reintegrarse, sentirse más que a gusto. A veces traen ya algún problema de depresión y en ocasiones no es tanto que tengan alguna discapacidad emocional o física, sino que quieran socializar. ¿Se puede esto también allí? Sí, por supuesto que sí. De hecho, por ejemplo, luego tenemos pacientitos como que... O también esto ayuda mucho para que la persona se vuelva más autónoma. Sí. Este, porque por ejemplo, luego vemos padres sobreprotectores. Este, ahí el niño aprende como a ser más autónomo. Este, también se trabaja mucho toda esta parte de la empatía. Y por ejemplo, también se puede trabajar en conjunto, por ejemplo, con la madre. Sí. O con su papá, hacer una terapia así en conjunto con la yegua. Sí. Y, pues, no sé. ¿Algún otro comentario que quieran hacer ustedes? Pues bueno, más que nada es como cubrir esta parte, darles el acompañamiento. Ahorita, como mencionamos, no solamente trabajamos con personas que tengan discapacidad. Ahorita enfrentamos una problemática que nos tiene encerrados, que nos tiene solamente en casa. Y, pues, la manera de aprender no es la misma. Y sabemos que para los niños, tanto para los padres, es muy difícil que los niños adquieran un conocimiento dentro de casa. Y, pues, bueno, no ven como la figura de un maestro, sino la figura de mamá o de papá. Aquí nosotros les ayudamos a que vean que es otro ambiente, que los papás, pues, conozcan que hay una forma diferente de que los niños aprendan. Y, pues, bueno, estamos más cerquita de su hogar ya para que se acerquen a conocernos. Así es. Entonces, bueno, aquí vemos terapias también físicas, psicomotrices, ¿no? Todo esto. Estos animales, estos caballos, ustedes los educan, los escogen, cómo es, cómo los van metiendo para este tipo de trabajo que es muy delicado. Y que, pues, sí, la nobleza, la inteligencia de los caballos, yo creo que les se siente. Y por ahí nos platicaron ustedes la sensibilidad que tienen estos animales. Claro, claro, el animal de inicio ya es, como dice, pues, no escogido, pero sí ya viene de una raza, digamos, más tranquila, más propicia para este tipo de actividades y realizar la terapia. Ustedes hacen ese trabajo de escoger el propio para estas condiciones. Sí, la más adecuada. La más adecuada. ¿Qué nos puedes decir aquí, licenciado, a dónde se pueden inscribir y cuáles son los horarios? Bueno, pues, estamos el día viernes de cuatro y media a seis de la tarde y el sábado de once a seis de la tarde de igual forma. Y podemos comunicarnos con cualquiera de nosotros. Vamos a pasar nuestros datos de contacto y con mucho gusto ahí lo recibimos en el centro de rehabilitación. Vamos a ver, ¿tienen allá en cabina los teléfonos para poder obtener mayor información? Bueno, vamos a irnos a un corte y regresamos para darles todos los detalles de dónde se pueden inscribir y los teléfonos en dónde pueden obtener información. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, ya tenemos ahí los datos para que ustedes se ubiquen. Todas las personas que nos ven en los diferentes municipios del oriente. Es kilómetro dos, carretera Ciudad Hidalgo y Ripo, ahí denominada esta zona Magallanes. ¿Qué nos puedes decir más ahí? ¿Qué teléfono tienen? ¿No repites? Sí, sería... El teléfono, aquí lo tenemos, no hay problema. ¿7 qué? ¿86-11-36-121? Sí, sí, es correcto. Está correcto este teléfono. Bueno, porque hace ocho días pusimos los teléfonos de todas ellas. Sí, sí. Y nos contestaba la mamá o el papá. No, no, no se crea. No, no, no se crea. Trae su celular personal. Sí. Bueno, y se nos pueden decir ustedes, ¿hasta qué edad te están recibiendo ustedes? Bueno, las terapias ecuestres en realidad no tienen como algún cierto rango de edad. Se les puede dar terapia a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Porque la ventaja aquí es que no siempre se tiene que subir al paciente al caballo. Entonces, cualquier persona puede tomar una terapia ecuestre. Sí. Hasta personas que tengan algún tipo de... una patología, alguna fractura o una post-fractura. Claro que también se les puede dar terapia. ¿Por qué? Porque la terapia ecuestre no nada más es arriba del caballo, sino es en el medio ecuestre. Y eso es una ventaja muy grande. Entonces, nos permite que nosotros le podamos dar terapia a cualquier persona y a cualquier edad. Yo platicaba con ellas que a los niños que hoy han padecido tanto el claustro ahí por el COVID, llévenlos, papás, llévenlos los fines de semana. Les va a encantar allí el ambiente que rodea este centro y les va a ayudar mucho a los niños allí. Las inscripciones pueden ser en cualquier momento, ¿verdad? Claro, claro que sí. Las inscripciones, ustedes nada más hablan a este teléfono y inmediatamente les dan todos los datos, inscripciones, costos y horarios. De igual manera, podemos poner ahí la página para que ustedes puedan seguir esta página de este centro de rehabilitación ecuestre multidisciplinaria. Así está el título ahí de la página de Facebook, ¿sí, verdad? Sí, sí. Así lo encuentra en Facebook para que tenga más información. ¿Qué otra cosa nos pueden platicar o alguna recomendación que quieran hacernos ustedes? Pues bueno, nada más hacerles la invitación a que nos visiten, igual pueden ir a conocer el centro sin ningún compromiso. Les podemos explicar también qué es lo que se podría trabajar con sus niños. A veces tienen como la duda de, ah, es que el niño no dijeron como que tiene esta patología, no la dijeron. Igual nos hablan y ya nos ponemos de acuerdo. Y también les explicamos qué es lo que se trabaja con cada uno de los especialistas que estamos en el centro. Dentro de las terapias, las experiencias que han tenido ustedes en algunos niños que han llevado con alguna discapacidad, algún problema psicomotriz, ¿cómo han visto la respuesta? ¿Hay alguna rehabilitación completa o en ocasiones, de acuerdo a la patología que tengan, pueden cuando menos tener un mejor nivel de vida? Sí, claro. La rehabilitación ecuestre y nosotros en el centro somos un equipo multidisciplinario que se da una atención multidisciplinaria, no nada más es un área en específico. Tenemos la licenciada en educación especial, la psicóloga y yo como terapeuta físico. Entonces, si el paciente acude por algún problema de aprendizaje, nosotras las tres entramos en la rehabilitación del niño. Por eso es una rehabilitación multidisciplinaria. Sí, obviamente también depende de la patología del niño y hay veces que se le apoya un poquito más en terapia física o se le apoya un poco más en psicología o en educación especial, de acuerdo a las necesidades de cada discapacidad vaya. Porque digo, recordemos que no nada más son niños, sino también es adultos. Sí. Y en ocasiones, ustedes mencionaban esto muy atinadamente, alguna terapia tendrá que ser con los papás, orzosamente, ¿verdad? Claro. Yo creo que a veces la necesitaban más los papás, sobre todo la psicológica, ¿no? Sí, y es lo que mencionaba mi compañera, también hay este acompañamiento con la terapia familiar y pues bueno, es algo muy diferente a lo que ya están acostumbrados a ver. Así es. Licenciado, yo no, es decir, quisiera saber cómo nace eso, te lo pregunté hace un momento. Sí. ¿Ustedes vieron alguna necesidad en la región? ¿Dónde se les prendió esto? Sí, pues la verdad es que en un inicio Tania se acercó con mi papá y platicó la idea y la verdad es que desde el inicio sí nos pareció una gran idea, ya que no existe este tipo de ayuda en la región y pues es una gran oportunidad para ayudar de una forma distinta a quien lo necesite. Qué bueno que ustedes como empresarios se hayan fijado también en este aspecto social y de la salud. Claro. Me saludas ahí a tu papá que puso pues también mucho empeño en que esto se llevara a cabo. Claro que sí. Algo que quieran agregar para despedirnos. Pues agradecer nada más el espacio y pues bueno, invitarlos a que nos marquen, a que conozcan cuál es nuestro servicio y pues ahí estamos para servirles. Muy bien, gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches al licenciado Arturo García Amador, quien es el responsable administrativo de este proyecto. Gracias. Gracias, buenas noches, gracias. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Gracias. 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 Bueno, tenemos información de la entrega de constancias de mayoría en Ocampo. Como dice aquí, Amado Gómez González inicia una nueva etapa donde la prioridad es y será siempre la ciudadanía. Gracias por la confianza. Y ahí tenemos la entrega de la constancia de mayoría del Instituto Electoral de Michoacán que entregó a la planilla que encabeza Amado Gómez González en el municipio de Ocampo. Tenemos aquí en Jungapeo, Norma Yáñez, el día del junto a la planilla de Jungapeo, juntos haremos historia. Hoy recibimos la constancia de mayoría, amigos y amigas, Jungapenses, 2.439 gracias, dice, será por el número de votos que la llevaron al triunfo, allá para la presidencia municipal de Ocampo. Aquí vemos la imagen donde muestra la constancia de mayoría. En Contepec, Enrique Velázquez Orozco, en Contepec, gracias Contepec, no te vamos a fallar. Agradezco su cariño y su confianza al haberme elegido como subpresidente municipal, una gran responsabilidad que asumo con mucho gusto. Aquí vemos la imagen donde muestra la constancia de mayoría, allí Enrique Velázquez Orozco, en Contepec. En más información, tenemos este comunicado del ingeniero Carlos Herrera Tello, que dice lo siguiente, un Michoacán unido y en paz, solo será posible cuando quede muy claro qué pasó en la elección. Este es el mensaje que manda, necesitamos un Estado con paz y tranquilidad y transparencia. Confiemos en que las autoridades realizarán su chamba y tendremos las respuestas que merecemos, dice Carlos Herrera Tello, quien fue contendiente por el equipo de Michoacán a la gubernatura y que está en un proceso de inconformidad ante los tribunales. Bueno, dice en otra información, el gobierno de Sitácuaro, en coordinación con el DIF municipal y su dirección de cultura, invitan a batalla en la estación, dirigido a todos los jóvenes que gusten practicar baile urbano y cantantes de rap. Este 18 de junio, a qué horas, a las 5 de la tarde, a ver si se ve bien, premios, cuatro premios, los más destacados, uso obligatorio de cubrebocas. Esto será en donde, a ver, en la, dice, en coordinación con el DIF municipal y su dirección de cultura, invitan, dirigido a todos los jóvenes, Sitácuaro, Michoacán. La cita es, fue hoy a las 5, no te la puedes perder, ven y disfruta de este espectáculo de jóvenes bailarines. Vamos a ver el día de mañana, quiénes fueron los ganadores para comunicarse, comunicar a ustedes. Por otro lado, tenemos este otro comunicado del Ayuntamiento de Hidalgo. Se reanudamos el transporte Ciudad de Hidalgo, Morelia, de lunes a jueves. Agenda tu cita en el DIF municipal, 786-154-0718. Se reanuda el transporte Ciudad de Hidalgo, Morelia, de lunes a jueves. Ahí está el teléfono para que usted haga su cita. A partir de este lunes próximo, se reanudará el transporte Ciudad de Hidalgo, Morelia, para las personas que requieran acudir a alguna de las unidades de salud disponibles en Morelia. Así es que agenden su salida en este teléfono. Bueno, ¿qué más tenemos de información? Se aplica el primer examen de admisión e inicia segunda entrega de fichas del Tecnológico Nacional de México, sede Ciudad de Hidalgo. Bajo las dos modalidades, presencial y en línea, se llevó a cabo, sin contratiempos, el primer examen de admisión del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad de Hidalgo, ciclo 2021. Se ha realizado este examen diagnóstico y de selección del TEC Ciudad de Hidalgo. Es el primer examen de dos que se hacen para ingresar a esta institución. Bien, primer examen de dos, para quienes conformarán la plantilla estudiantil del nuevo ingreso. Quienes decidieron hacer el examen de manera presencial, se dieron cita muy temprana hora en las instalaciones del Tecnológico, cuidando siempre los protocolos de sanidad. Por otro lado, quienes lo realizaban en línea, tuvieron dos horarios de aplicación por carrera, ingeniería industrial, mecatrónica, tecnologías de la información, de 10 a 30, 12 a 30, mientras que sistemas computacionales, bioquímica, nanotecnología y gestión empresarial, de 13 a 15 horas. Esta primera entrega estuvo muy nutrida de participantes. Se espera que la segunda ronda, que ya transcurre, tenga las mismas demandas de fichas, toda vez que el periodo de entrega inició el pasado 16 de junio, concluyendo el 6 de agosto. Jóvenes, por favor, soliciten su ficha y con la aplicación del examen el 12 de agosto, en dos modalidades. Así como la entrega de resultados el 13 del mismo mes, cabe mencionar que los requisitos se encuentran en la página web del Instituto. Vamos a ponerla aquí. Jóvenes, hay una segunda oportunidad para que soliciten ya desde ahora su ficha y una segunda oportunidad del examen de admisión o de diagnóstico, dependiendo la carrera. Si tiene mucha demanda, pues se tiene que hacer un examen especial para que los de mayor calificación puedan entrar y los que entren a carreras sin mucha demanda, será para checar cómo vienen en competencias. www.ciudadhidalgo.tecnm.mx Ahí pueden solicitar su ficha Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo Está todavía, están en tiempo, ¿eh? El último día para solicitar fichas es el 6 de agosto. Tenemos más información para ustedes. Campaña de vacunación contra el sarampión en la rubiola. Esto es muy importante. Padres de familia, por ahí luego se les olvida que tienen que vacunar a sus hijos a determinadas edades. Aquí se aplicará la vacuna doble viral, SR, a niñas y niños de 1 a 4 años. La vacuna doble viral. Y la vacuna triple viral a niños de 5 a 9 años. Esto es a partir del día 19, es decir, el día de mañana. ¿Sí? ¿Sí? El día de mañana inicia esta vacunación en su unidad más cercana, médica familiar, el día sábado al 25 de junio. Acude de 8 a 20 horas o al puesto de vacunación más cercano. La vacuna es segura, eficaz y es gratuita. Bien, vamos a otra información también para ustedes. A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, seguiremos impulsando el campo michoacano con los apoyos del programa Agricultura Sustentable. Acuda allí a sus direcciones de desarrollo rural en los municipios para que se pongan en contacto con CEDRUA en el Estado y puedan acompañarlos a ustedes en estos proyectos de agricultura sustentable, donde se sustituye el abono agroquímico por orgánico y que ha venido dando excelentes resultados en todo Michoacán, duplicando y triplicando incluso la producción agrícola. Acuda, acuda allí en su municipio al área de atención rural. ¿Qué más tenemos? Bueno, por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos están, ¿quién es? Clara Soto y Adrián Garfias. El día de hoy, cabe mencionar, fue inaugurada la cancha de fútbol de Irimbo con la participación de futbolistas, de exfutbolistas, futbolistas veteranos de la Liga Profesional de Fútbol en la Liga de Fútbol de Primera División. Cuando se enfrentaron con la selección de Irimbo, hubo también encuentros de veteranos, realmente un gran ambiente, muy familiar. Allí el presidente municipal también se echó su cascarita, el doctor Omar López, y la gente muy contenta, las familias participando, disfrutando de este juego. El emperador de los deportes, el fútbol, qué bonita cancha, ¿eh? Les quedó y ya las graderías van a tener, van a estar todas techadas. Ya se techó esta primera área y las próximas semanas estará por concluir la segunda área, que es la parte norte. Ahí la vemos, y vean ustedes, ahí toda la gente quería retratarse con las estrellas veteranas del fútbol profesional de México, que vinieron hoy con motivo de la inauguración de esta cancha, totalmente pasto artificial. Haga de cuenta que es una mesa de billar, muy bonito el ambiente hoy en Irimbo, y se va a seguir, nos dijo el presidente Omar López, con toda la rehabilitación, y será pues allí un verdadero centro del deporte familiar, ya que se añoraba desde hace mucho tiempo. Aquí vemos momentos antes de iniciar el partido, ahí va nuestro colega de El Clarín, y realmente muchas emociones en este encuentro. Dieron buena batalla la selección de Irimbo ante este equipo profesional de primera división, aunque son veteranos, muchos de ellos todavía la temporada pasada estuvieron jugando en primera división. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal, ahí entrevistado por las cámaras de TV Monar, el día de hoy en Irimbo, Michoacán. Vamos a ver, tenemos un poco lento nuestra red, ya no es raro. Hoy se siente muy contento al llevar a cabo esta conclusión de esta hermosa cancha. ¿Cómo se siente, presidente? Muy contento, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes del municipio de Irimbo, estamos en televisión y en... Pues un compromiso que hicimos con el deporte hace tres años, y me da mucho gusto poder haber sucedido con este compromiso. Un espacio sano, digno, para que las familias, los niños, vengan a jugar, y alejemos a nuestros hijos de otras cosas que no deben de hacer. Una buena unidad deportiva y lo mejor es nada más que los águilas de América. Qué bueno, se ve que es de hueso colorado, aficionado a la América. Aquí vemos, este ya, en un momento más, estará autografiado por las figuras que hoy nos visitan. ¿Quiénes, entre otras? Sí, agradecerle la visita a Antonio Carlos, Julio de los Santos, Juan Luis Hernández, Juan Luis Hernández, Juan Luis Silva, Claudiño, Juan Luis Juárez, Bueno, tenemos entendido que seguirá la segunda techumbre, la parte norte. Bueno, vamos a seguir y a seguir transmitiendo este partido. Muy bien, hasta luego. Bueno, pues, viendo estas imágenes, donde el equipo América de veteranos de primera división, ex profesionales, no me vienen con mucha enjundia, eh, ganaron, ganaron. Bueno, pues, no en vano fueron estrellas de primera división. Vean ustedes qué hermosa cancha de fútbol en Irimbo, Michoacán. Bien, por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos, está, habíamos dicho ya, ¿verdad? Por allá Alejandro Celedón. Está también, ¿quién más está? Clara, Clara, Soto, que pasen buena noche. Mañana tenemos nuestro informativo a las 3 de la tarde, Dios mediante. Sábado y domingo, 3 de la tarde. No hay que ver. No hay que ver.